Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y este es nuestro interactivo de todas las semanas, pero lo estoy haciendo día jueves nuevamente, ya les voy a explicar por qué. Antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botón de la suscripción y activando la campanita de las notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. También los invito a que se suscriban a mi newsletter semanal para que puedan recibir el microcurso gratuito de Iniciación al Tarot en sus correos. Bueno, les explico, lo que pasa es que mañana viernes a las seis y media de la tarde, horario de Madrid, voy a estar haciendo nuevamente un interactivo de Tarot en vivo, es decir, voy a estar respondiendo a preguntas, haciendo lecturas de Tarot reales para ustedes, ya. Todo el mundo puede participar de forma gratuita, pero si quieren asegurarse que yo les haga la lectura, pueden hacer su aporte a través de Super Chat, ya. A partir del color amarillo voy a estar respondiendo, ahí van a aparecer todas las instrucciones. De hecho, acá mismo en el canal pueden ir a la sección de los directos o en vivos y van a ver que ahí dice próximamente interactivo de Tarot en vivo y pueden pinchar ahí la notificación para que les avise cuándo va a comenzar. Incluso pueden dejar desde ya sus preguntas, ya, y hacer sus aportes con Super Chat también. Bueno, ahí están todas las instrucciones en todo caso. Bueno, vamos a lo de hoy. Vamos a nuestro interactivo del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? De la reina de bastos. Me encanta. No tengo la sensación de que nos había salido hace no mucho tiempo esta misma carta. A lo mejor me equivoco. Pero bueno, esta es una de mis cartas favoritas. Me encanta la reina de bastos porque la reina de bastos es una maga, primero que todo. La reina de bastos es la capacidad que tenemos todos para sintonizarnos con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras ganas, para conectar con lo que nos motiva, lo que nos apasiona, lo que nos moviliza. El basto representa el elemento fuego, ¿cierto? El deseo, las ganas, la energía también. Los bastos son madera, combustible. Combustible yo lo puedo usar para moverme, para mover cosas, etcétera. También una carta bien sexual y sensual. Ya, es una... En el fondo la reina de bastos es una mujer que domina su sexualidad en todos los sentidos, ¿ya? Y se siente totalmente a sus anchas en ese aspecto de sí misma. Lo mismo domina también su creatividad. Una carta equilibrada porque es una reina, yin, mujer, femenino, con un elemento o dominando un elemento masculino que es el fuego, ¿ya? Entonces vamos a hacer un interactivo esta vez de, bueno, tres opciones, pero cada opción va a tener dos cartas. Una va a ser en qué sentido o en qué aspecto o en qué área de tu vida tú necesitas activar a la reina de bastos, ¿sí? Y la segunda carta va a ser un consejo, cómo activarla, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Acá están las piedrecitas que nos van a ayudar a guiarnos, las voy a poner acá mientras tanto. Y vamos a pedirle al tarot que nos dé a cada uno, a cada quien, el consejo, la respuesta que más les sirva, ¿sí? Ustedes tienen que escoger entonces entre la opción uno, la dos y la tres. Ya saben cómo va la cosa. Quizás con una pregunta en mente o a lo mejor en realidad no, en este caso, ¿no? El tarot les va a hablar de forma abierta o espontánea. Vamos entonces a escoger las tres opciones. Entonces, para la opción uno, ¿en qué sentido o en qué aspecto o en qué área necesitas activar a la reina de bastos? La segunda carta, un consejo. Para la opción dos, lo mismo. ¿En qué sentido o en qué área o en qué aspecto necesitas activar a la reina de bastos? Y un consejo. Y la opción tres, lo mismo. Ahí están las tres opciones. Vamos a poner la piedrecita oscura, la gris y la clarita, acá. Y ahí ustedes observen estas tres opciones y escojan la que más les llame la atención. Vamos entonces con la opción uno. Cinco de copas en ¿En qué área o aspecto o en qué sentido tienes que activar a la reina de bastos? Y un consejo, sumo sacerdote. Ya, qué interesante. A ver. Bueno, el cinco de copas nos muestra una situación en la que estamos tristes, ¿verdad? Hay una pena ahí, hay una pérdida. Esto nos salió hace poquito también, ¿ah? Hay un duelo, la sensación... A ver, se me viene también un poco la palabra sentirme humillado, humillada. Una nostalgia grande, una melancolía. La sensación de que perdí algo importante. Es como quizás no puedo salir de ahí. Ahí estoy viviéndome la pena. Ahí estoy lamentándome por lo que se perdió o por lo que nunca he tenido, etcétera. ¿Ya? Bueno, lo bonito de esa carta es que si bien hay tres copas volcadas, ¿cierto? Que representa lo que se perdió. También hay dos copas que están al derecho. La carta contiene en sí la promesa en el fondo de... de que la vida continúa. ¿Sí? De que podemos recuperarnos en alguna medida, ¿sí? de lo que hayamos perdido o de esa pérdida, más bien. Hay un puente ahí atrás que me está mirando, ese puente que va de vuelta a casa. Cuando pienso ir de vuelta a casa, ¿qué es? Voy de vuelta a mí. La casa representa al mí mismo. ¿Qué importante es tener un lugar donde volver? ¿Cómo traducimos eso? ¿Qué importante es tener un espacio dentro de mí en el cual yo me sienta a gusto? Un lugar donde yo diga acá adentro está mi hogar. Acá yo encuentro amor. Acá yo encuentro empatía, comprensión, cuidado, consuelo, conexión, aprendizaje, descanso. Ahí va la pregunta también. ¿Me trato bien yo? Cuando pierdo algo afuera, cuando se rompe una relación, cuando me quedo sin trabajo, cuando tengo algún impas, fuerte, ¿tengo dónde volver? ¿O me quedo en una especie de nada, frío, desierto? Eso, ese espacio donde volver es algo que muchas veces tenemos que construir o reconstruir. ¿Ya? Y es un trabajo personal. Bueno, tenía que decirlo. Entonces, qué curioso que te dice, ah, mira, ahí es donde tú tienes que activar a la reina de bastos. O sea, ya te está diciendo, mira, tú no te puedes quedar demasiado acá. ¿Ya? Está bien, está bien lamentarte de lo que has perdido. Está bien, ¿por qué? Porque es el espacio que nos damos también para valorar lo perdido. ¿Cierto? Como puede decir, me importó. O sea, ¿no? honrar también esa emoción de la tristeza que es necesario. Los procesos emocionales hay que darle su espacio y su tiempo. ¿Por qué? Porque sí, porque eso es lo sano. ¿Ya? Negar nuestras emociones nos sirve mucho. ¿Ya? Salen, explotan por otro lado. O hasta nos podemos enfermar. Pero la reina de bastos como que ya te está diciendo, mmm, ya, oye, y no será que quizá de esa pena, de esa pérdida que tú tuviste, hay más que un aprendizaje. Más que un aprendizaje. Hay un empoderamiento aquí. Quizá esa experiencia tan triste te está mostrando, por ejemplo, la fuerza que tiene, la resiliencia que tiene, o más aún, te está conectando con qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que realmente tú necesitas. En el sentido que sea, por ejemplo, si tuviste una pérdida en el aspecto sentimental, quizá esa pérdida te ha venido a mostrar bueno, esto que perdí, qué pena, pero en realidad tampoco era lo que yo quería. Lo que yo quiero es otra cosa. Yo me quiero sentir de otra manera, quiero otro tipo de relaciones, quiero otro tipo de personas en mi vida que me trate de otra manera, que me valore de otra manera, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, hay ahí como una semilla, como un potencial creativo en esto que parece un desastre. ¿Ya? Eso conversaba yo hoy día con dos amigas. cómo a veces experiencias que tenemos que las sentimos como, ay, qué cosa tan terrible, qué doloroso, qué espantoso, qué horror, terminan siendo portales que nos conectan con cosas maravillosas, que nos ponen en lugares espectaculares a los cuales no habríamos llegado de otra forma. Entonces, acá hay una propuesta a valorar de una forma distinta esa experiencia tan triste y sacarle power en el fondo, sacarle inspiración. Bueno, y el consejo del sumo sacerdote. Yo tengo la impresión de que sea cual sea la experiencia que tú has vivido de pérdida, de tristeza, etcétera, es una experiencia que te ha hecho revisar tus propias, bueno, tu constitución personal tus dogmas, ya, pero estoy hablando acá de los dogmas buenos, digamos, ya, cosas como, por ejemplo, dogma en el sentido de cosas que son incuestionables, que no son transables, o sea, que es como sí o sí, por ejemplo, a mí nadie me ha, yo no voy a permitir que nadie me trate mal, eso puede ser un excelente dogma, tener ese límite, ¿no? Como acá, en este país que soy yo, no se permite el maltrato ni la violencia, por ejemplo, no se permite el descuido, no se permite el abuso, yo no aguanto, no tolero esto y esto otro, y además, me garantizo a mí mismo, ¿no es cierto?, así como la constitución puede garantizar, no sé, la libertad y la igualdad, la igualdad para todos los ciudadanos, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo me voy a garantizar a mí mismo o a mí misma? todo eso yo lo extraigo de esta experiencia, esta experiencia me está mostrando, mira, lo que sí y lo que no, lo que sí, sí o sí y lo que no por ningún motivo, ¿ya? y de ahí, de todo eso, boom, viene esa reina de bastos, entonces, ¿qué quiero? entonces, me recompongo y voy a lo que quiero, en el ámbito que sea, ¿ya? porque en realidad, creo que te está hablando más bien de la parte sentimental o emocional, eso para la opción uno, vamos a la opción dos, ¿en qué sentido o aspecto necesitas tú desarrollar o despertar a la reina de bastos? rey de copas invertido, yo estoy imaginándome a la reina de bastos mirando al rey de copas invertido y diciéndole, mira mijo, conmigo no, no, ándate, ahí está, ahí aparece ella, ya, es que entonces, bueno, si se me vino eso a la cabeza, ¿qué pasa? el rey de copas invertido, yo me imaginé esto, una persona, es que, es como decirle una forma educada, esto, cuando alguien te viene con boludeces, ¿ya? con pelotudeces, con tonterías, con, con que te vendo la pescada, con que te vendo la moto, como dicen acá, ¿no? el rey de copas invertido, un personaje súper manipulador, ¿ya? que apela a tu culpa, a tus, más a la culpa que a las inseguridades, ¿ah? que te hace igual dudar de ti mismo, de ti misma, pero que, pero que primero tiene una cosa que es súper encantador, ah, es como, ah, porque un rey de copas, igual, entonces, te envuelve en una cosa como amorosa, como calentita, como, ay, y te hace bajar la guardia, y después, vamos, te voy usando como quiero, hago contigo lo que quiero, te tengo acá en la palma de mi mano, si tú se lo permites, ¿no? entonces, a lo mejor, los que eligieron la opción 2, eh, están teniendo que aprender a lidiar con ese tipo de personas, ¿ya? y la reina de bastos, es como que mira al rey de copas y le dice, ¿en serio? o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿no? es como, a otro perro con ese hueso, ¿no? a otro perro con ese hueso, a mí no me vendes tu pesca, ¿ya? ¿por qué? porque la reina de bastos tiene súper claro cómo se quiere sentir, ¿ya? lo sabe, ¿por qué lo sabe? porque lo ha experimentado en sí misma, cuando tú te escuchas a ti misma o a ti misma, cuando tú estás en conexión con tus anhelos y no estás peleado o peleada con ellos y no te estás diciendo a ti mismo o a ti misma, ay, eso que tú querés es imposible o es ridículo o es utópico o tú no lo mereces, cuando no tienes ese diálogo interno, sino que tienes el diálogo opuesto, que es como, vamos, vamos por lo que queremos, nosotros podemos, yo puedo, tú puedes, eh, te lo mereces, eres capaz, si te caes, te levantas de nuevo, vamos para adelante, así es la reina de abasto, da por hecho que va a tener lo que quiere, ¿no? Da por hecho que va a ser tratada como ella está acostumbrada a tratarse a sí misma, o sea, bien, inspirándose, dándose ánimo, amándose, adorándose a sí misma, o a sí mismo, ya, porque hombre o mujer da lo mismo, cuando tú tienes esa experiencia, ¿no? Y tú estás en control de tu vida, de tus asuntos, eh, y no le acerquita a los desafíos, ¿no? Construyes un sentido de seguridad en ti mismo o en ti misma tan grande y un bienestar tan grande que cuando te vienen con tonterías, como que te saltan a la vista, ¿sabes? ¿Cuáles son las tonterías? Te digo una cosa y no la hago, o te digo una cosa y hago otra, o te dejo eternamente esperando, o te contesto ambigüedades, o sea, no, la reina de basto es todo clarito, vamos para allá, esto es así, no es asá, es así, ¿ya? No se deja aparte manipular la reina de basto, entonces, ¿qué estamos hablando acá? El consejo es, bueno, todo eso, ¿no? Sobre todo te diría yo, recordar constantemente que los resultados de tu vida están en gran medida en tus manos, que si hay algo que no te está gustando no tienes por qué quedarte ahí, si hay algo que te está generando malestar no tienes por qué tolerarlo, ¿ya? Los reyes de copa invertido tarde o temprano te empiezan a generar malestar, ruido, interferencia, sensación, sensaciones raras, ¿ya? La verdad bien rara, entonces, ahí está el antídoto, ¿ya? El antídoto es tu propio compromiso contigo, tu fe en ti misma o en ti misma, tu ponerte a prueba, darle, ir para adelante y no quedarte atrapado o atrapada en cosas que no producen fruto alguno, digámoslo así, ¿ya? Podría hablar yo eternidades de esto, ¿ah? pero lo vamos a dejar hasta ahí para no extendernos tanto, eso para los de la opción 2 y para la opción 3 el juicio invertido en qué sentido o aspecto tienes que activar a la reina de bastos y un consejo 4 de copas invertido ya, a ver, acá se me viene la palabra encierro, aislamiento, reclusión, autorreclusión, autolimitación, sobre todo, quizá, en un sentido también diría yo de las relaciones humanas, ¿sí? porque el consejo del 4 de copas invertido es, a ver, acá tienes que abrirte, necesitas abrirte, necesitas mirar para afuera y volver a interesarte en los demás, deja de estar tan como ahí mirándote el ombligo en el fondo, ya que a veces hay que mirárselo, pero llega un momento en que hay que dejar de mirárselo y ya también hay que empezar a mirar para afuera, ¿por qué? porque, no solo por lo que el cariño que tú puedes recibir y cosas así o que te acompañen, no, tú puedes aprender de los demás o también puedes aportar a los demás, ¿sí? o sea, deja de aislarte, te estaba diciendo acá, el 4 de copas invertido porque lo único que estás haciendo es rumiando cosas pero no estás avanzando para ninguna parte, ¿ya? y de hecho el juicio invertido más fuerte todavía está diciendo a lo mejor en varios sentidos de tu vida digamos o en varios aspectos de tu vida tú te estás quedando en una zona cómoda bien incómoda ¿ya? es una zona cómoda como un ataúd así ¿cierto? ¿por qué es cómoda? porque adentro de un ataúd no te va a pasar nada no hay peligro alguno claro porque estás como muerto en vida ¿qué peligro va a haber ahí si ya te moriste en el fondo ya estás ahí paralizado? claro pero es cómodo porque tú ya conoces ese espacio sabes cómo acomodarte cómo rascarte la nariz cuando te pica o sea ¿me entiendes? pero es que eso no es una vida ¿qué es el ataúd? el ataúd son maneras de pensar sistemas de creencia esquemas mentales en los que nos metemos igual que la carta de la torre yo me meto acá adentro y aquí nadie me saca entonces ¿cuáles son esos esquemas mentales? ay es que yo no puedo tal cosa porque soy de tal signo soy acal yo no puedo tal cosa porque soy mujer o porque soy hombre es que yo no puedo porque tengo este problema que soy muy tímido o que soy demasiado no sé o al revés demasiado precipitado como es que yo soy así es que el mundo es así y listo ¿ahí me quedo? y me quedo viviendo en esa idea del mundo esa idea de mí mismo y me pierdo la vida me pierdo la vida con todas las experiencias con toda la riqueza con todo el disfrute y también con todos los fracasos y los dolores y con todo lo que es vivir ¿ya? entonces la reina de basto no le tiene miedo a vivir la reina de basto se despierta cada día y dice hay que aprovechar el día ¿qué voy a crear hoy? ¿a qué voy a dedicar mi energía? todas las calorías que tengo el día de hoy en mi cuerpo ¿qué me dan ganas de hacer con esto? ¿sí? y si a lo mejor estoy viviendo una vida que en verdad no me gusta nada que no me motiva nada bueno es que por lo menos voy a agarrar voy a agarrar con las dos manos el propósito de encontrar un propósito que ya de por sí es un propósito magnífico ¿no? me propongo encontrar qué es lo que a mí me va a despertar la energía qué es lo que a mí me va a hacer sentir que estoy feliz de estar vivo o viva que aunque no logre nada por lo menos hice el intento y mi vida tuvo sentido ¿qué es eso? ¿dónde está? ya lo voy a ir a buscar la reina de bastos dice si no lo sé voy a ir a buscarlo ¿ya? y me daré 80 tumbos pero voy a buscarlo yo no me voy a quedar muerta en vida eso sí que no así es la reina de bastos ¿ya? y sí que lo tuyo tiene que ver siento yo con romper tus propios esquemas en relación a tus a tu manera de relacionarte con los demás ¿sí? la reina de bastos es un ser súper carismático súper radiante súper atractiva súper inspiradora todos tenemos dentro una luz no todas las luces son iguales hay gente que es súper como digamos más estridente más histriónica y hay gente que es más tranqui pero esa luz puede salir de diferentes maneras al estilo tuyo como sea tu personalidad pero tú tienes que conectar con esa luz con ese brillo y sacarlo experimentarlo y sacarlo ¿sí? ¿por qué? porque tu vida va a ser mucho más plena así y además va a hacer que la vida de quienes te rodean también lo sea ¿ya? una bonita manera de compartirse también ella no solo va por lo que ella quiere ella también quiere inspirar ¿sí? la reina de bastos también quiere estar para los demás también quiere ser un aporte no es puro egoísmo ¿ya? para nada bueno ahí tenemos las tres lecturas o las tres opciones para esta lectura interactiva de hoy espero que les haya inspirado cuéntenme cómo reciben ustedes cómo recibieron sus consejos y su inspiración a ver si que por ahí de pronto la interpretaron de otra forma también me interesaría mucho saber cómo lo interpretaron así que dejen sus comentarios acá abajo los dejo invitados también para mañana a las seis y media de la tarde horario de Madrid mañana es nueve de junio para los que están viendo esto en diferido nueve de junio a las seis y media de horario de Madrid vamos a hacer un interactivo de tarot en vivo en el que pueden dejar sus preguntas recuerden que no respondo ni temas de salud ni de fertilidad maternidad y esas cosas ¿ya? todo lo demás sí bueno espero que les haya gustado este interactivo y nos vemos en uno próximo chao chao